La operación se ha concentrado en estas torres del exclusivo sector Las Trinitarias de Santiago, donde agentes de la DNCD y funcionarios del Ministerio Público participan en allanamientos. El fiscal José Francisco Núñez dijo que la investigación se lleva a cabo con la unidad antilavado de Santo Domingo. Porque todavía está en proceso, se está haciendo allanamiento porque se realizaron ocho y las altas se están levantando. Según el fiscal de Santiago, las pesquisas comenzaron con el decomiso de unos dos millones de dólares. Sí, es de unos dos millones de dólares que se decomisaron en el día de ayer y parece que hay una, vamos a decir, una mezcla de eso, sí. Trascendió que los dólares decomisados habrían entrado de manera irregular por el muelle de Jaina en Santo Domingo. Los vecinos de la zona intervenida han reaccionado ante la operación. Desde ayer a las 11 de la mañana. ¿No preguntan por alguien? No, ni nos preguntan, ni nos paran, ni nada. Nada. No han preguntado nada. En torno a las investigaciones conjuntas que iniciaron desde ayer, varias personas se encuentran detenidas. En Santiago, Junior Marte, RNN.